Un toque de nostalgia Un toque de nostalgia Arráncame de mi pecho esta duda que me mata Y envenena mi existencia Decime si es verdad que tu cariño Era mi única alegría, ya se ha muerto para mí Solo quiero la limosna de tu boca mentirosa Que hoy me besa con engaño Prefiero que me hables con franqueza Y que tengas entereza pa' decirme la verdad Quiero yo saber Que te he pasado Que te encuentro entristecida Si hasta pa' mi amor Noto con dolor Que te estamos carando esquiva Quiero que me hable Quiero yo saber Por qué has cambiado tanto No nos llores Si yo ya sé Que vos bien me querés Quiero que me hable Quiero yo saber Por qué has cambiado tanto No nos llores Si yo ya sé Que vos bien me querés Quiero yo saber Quiero que me hable Quiero que me hable Quiero que me hable